En medio de esta crisis de inseguridad, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tárola, y otros integrantes del gabinete expusieron ante la Comisión de Constitución del Congreso el Plan de Seguridad Ciudadana, el cual bautizaron como el Plan Boluarte. ¿En qué consiste? Se lo contamos. Aquí no va a haber un Plan Bukele, aquí va a haber un Plan Boluarte. Plan Boluarte. Así bautizó al primer ministro el Plan de Seguridad Ciudadana que presentó ante la Comisión de Constitución, con el objetivo de obtener las facultades legislativas que le permitirán aprobar 30 proyectos de ley. El Plan Boluarte consiste en hacer aquello que mejor hayan hecho otros gobiernos. Por ejemplo, el señor Bukele, ¿qué cosa de bueno ha hecho? Ha puesto a los policías a cuidar a los paraderos y a que se suban a los buses y micro buses a proteger a la ciudadanía. Combate a la criminalidad, más no una prevención social. Esa es la gran diferencia. Acá pensamos en los más vulnerables. Estas medidas incluyen la fiscalización y regulación a motos y taxis por aplicativo que resultan ser escenarios para la delincuencia. No queremos más robos ni secuestros en taxis y aplicativos. Vamos a legislar respecto a los antecedentes penales, la exigencia de licencia de conducir vigentes y la implementación de sistemas de medición y calificación de los conductores. A diario los noticieros pasan que los asaltantes en las motos Lilianes generan su sobra en nuestra población. Estamos solicitando la expedición de un decreto legislativo que modifica la ley de transporte público de pasajeros en vehículos menores. Asimismo, se propone permitir a los gobiernos locales y regionales disponer de recursos para apoyar a la Policía Nacional. De esta manera se pretende enfrentar los altos índices de criminalidad. En el Perú, 4.734 celulares a roba al día, 197 por hora y 3 celulares por minuto. Pese a la larga exposición de los ministros, los congresistas de la comisión no terminaron muy convencidos de las propuestas. Pareciera que no hay un plan del Ejecutivo para frenar la inseguridad ciudadana. Lo que están pidiendo son medidas, pero no veo un plan, señor Premier. Hoy estamos viendo que no van a haber leyes, excepto que digan gasten como sea, sin control. Cuando se da liberalidad a los recursos de contratación por emergencia y lo que ocurre, por ejemplo, con el Ministerio de Defensa, con la adquisición del rancho. El primer ministro también anunció un 13% más de presupuesto en materia de seguridad ciudadana para el 2024. Mientras tanto, las propuestas expuestas pasarán a ser debatidas en dos mesas de trabajo especializadas para luego debatirse las facultades legislativas en el Pleno.